No, 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 no. no están a mí nada no está ah sale y la otra no vamos aquí no quieres ver mi moto este hijo de tanta se la llevó entonces vos quizás no cambiaste de lugar no la nada donde está a mi mierda vos me entiende que no está la moto vos quizás yo lo vi bien cuando te levanté en un costal está envuelto ahí busquemos la moto busquemos la moto para acá no, este cabrón salió para la calle busquemos la moto ahí tenía la llave ahí busquemos la moto allá va mira allá va ahí no 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 Yo vi una sombra que pasó por aquí. Este era, pero la moto no lo lleva. Fizcámoslo por aquí abajo. Pero la llave no la ha dado ahí. La llave no es la llave. Esa la llave. Yo solo vi una sombra que corrió para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, mira cómo está listo, Dios mío, 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 Dios mío. Amén. 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 no el que estaba ahí por esta lado pues se lo bató y ese no es nuevo y es vivo se la quería pelar pues pero ahí como yo vi la sombra que iba para allá por eso lo metí a nadie y por eso lo escondió para nosotros y yo vi la sombra que iba para allá y por eso lo seguí pero ya no vi nada para allá pero bueno que apareció la nave pues si no te digo pues pinguero si ya estas aguevado ya dije porque como digo hoy de regreso vos ni moque a pie pues no te digo si que tal tengo que pasar a ir hasta la gente asi a pie y este que esta aqui hola no me viste alguno por allá que salio huyendo no si no viste alguno por allá que salio huyendo hola ah a mi me estuvo no hablar su verdad sabes que fueun no no ah 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 ¿Quién es este? Tal vez es el que va a la moto ¿Dónde vas? Este se está haciendo el muro ¿Será que no habla? Bien, lo que pasa es como que se llevó la moto Se había llevado la moto y se está haciendo el muro Algo así ¿Y la moto? ¿Otra que iba a llevar? Este ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Este no quiere hablar Porque si habla ¿Será que no? Va a decir que el que estaba ahí metido ¿Vos estabas ahí metido? ¿Vos estabas ahí? ¿Vos estabas ahí? Este estaba ahí ¿Por qué? ¿Qué es el manda? ¿15? ¿Será que es de esta o de la otra? ¿Es este? Ah, mi güero Tene cuidado ¿Por qué mandas aquí? Tene cuidado ¿Mandas aquí? Tene cuidado ¿Vos estabas ahí? Este cabrón El ¿Quedos está haciendo este? ¿No hablas? ¿Por qué está haciendo este cabrón? Tal vez el dueño del cementerio es... Ah, mira, mira, mira El diablo, dice ¿Eso es el diablo? Pala Cuidado, bolita El diablo, dice Ah, sí Es que estás loco Me cuidó Bolita la vida ¿Eso es el deuda? ¿Qué huevos está bien?